¡Adiós! Día 5, 7, 17 de septiembre de 2017, 14 años celebrando la marcha de la bicicleta. Y cuantos más niños mejor. Despacito. Ya sabéis que lo que pedimos es que no haya contaminación, que no haya humo, que no haya ruido. Queremos una ciudad limpia. Queremos una ciudad que esté tranquila, saludable. Que no haya muchos vehículos motorizados en lo que es el casco urbano, para que podamos pasear con toda la familia. Desde 2012 hace la Semana Europea de la Movilidad. En muchos países. Y en España también se participa. Bueno, bueno, quitadito. Los más pequeños despacito. Hay que utilizar la bicicleta, el transporte público y ir andando, dejar cosas en casa. Despacito. No hacemos ruido. No hacer ruido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.